¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¡Buen día chicos! ¿Qué tal? Estamos allí. ¡Toma! ¡Que nada de ruido! Este es el tercer día de la drinja, que es el sábado, en teoría el último que iríamos, pero es que estamos súper reventados y tal, y como es lo mismo, pues ayer nos acostemos a las 5 de la mañana, yo me quedé editando el megatrailer, nos acostamos a las 5, y yo me quedé editando el megatrailer y tal, y si nos hicieron, pues eso, muy tarde. Y eso pues, nos hemos levantado a las 2, y ahora vamos hacia el burger polla ese, donde sirve mierda, pero bueno, no nos va a hacer falta para comer esa mierda. Así que no sé, supongo que iremos luego a la drinja y tal, para ya finalizar, creo que es esta etapa aventura de mi vida, y luego ya mañana cojo el tren hacia Murcia. Así que nada, sigamos a la drinja, allí nos vemos. Bueno, vamos a proceder a dar el primer premio del concurso de cosplay, categoría disfraz, con un valor de 350 euros, y un set de regalitos en LOL. El primer premio para el concurso de cosplay, es para Stephanie Monpo, de Valera Sanguina del BOU. Un muy fuerte aplauso. ¡Venga, pues un fuerte aplauso, y sacar, y hacer fotos. si queréis. Bueno chicos, estamos aquí en el tercer día de la drinja, como ya sabéis, y me he encontrado, he estado caminando por aquí por la entrada, y me he encontrado un dinosaurio, y digo, bueno, voy a grabar un poco con él. Nada, ¿cómo estás, tío? Bien, bueno, enorme, gigante lleno de personas, de no personas, y de todo. Sí, la verdad que ya los tres días, cansa, un poco. Hombre, es una matada, en verdad, pero yo, me supongo que la gente que está dentro, se lo estará pasando bastante bien, y bueno, sobre todo la gente que ha venido aquí, a conectar los ordenadores, pues vamos, está ahí durmiendo y todo. ahí se veía un cada vicio, y se lo estaba pasando, pero vamos, genial. Aquí vienes a viciarte, o a ver a gente como los youtubers y tal, que bueno, también vienen a haber competiciones, pero lo más llamativo es eso. Sí, pues bueno, jugar también a diferentes juegos y demás, puedes tirarte al agua, si quieres, puedes ir al velódromo, y meter ahí dinero, y a ver si te toca algo. Bueno, pues nada, tío Ángel, encantado de conocerte, y ya nos vemos. Bueno chicos, a continuación, voy a enseñar una de las cosas más llamativas de la zona Expo, que son tanto los escenarios como de Starcraft, que es este que está aquí delante mío, y los escenarios de LOL, que es el de Starcraft, está montado como a los pros, hay aquí un ambientacio de la hostia, mirad. Este sería el último, teniendo Vortex con este tournament, a ser honesto. ¿Cuánto tiempo ha sido, desde que un evento como este, ha tenido un border en Victoria? No me acuerdo ni la última vez. la verdad es que se está montado de una manera bastante espectacular, y no sé, el torneo de Starcraft parece ser bastante importante, y luego tenemos aquí el de LOL, ahora mismo está petado, porque es la hora punta, es el sábado, y siete de la tarde, ocho por ahí, y claro, esto está a full, y mirad el de LOL, que está jugando la semifinal de Millennium contra The Wind, y también está muy petado. La verdad es que si lo compras todo, el de Starcraft, el Starcraft está mucho más potente, digamos que es lo más llamativo de la zona expo, así que nada, nos vemos. Bueno chicos, aquí estoy con Elías, me he encontrado por aquí con la grija, y voy a grabar a lo mejor, porque lo estoy grabando con casi todos, eh, ¿quién está el cargo de Moniquiti ahora? He dejado a... A Bayo. Sí, a Bayo, el perro está ahí controlándolo, lo hemos dejado, y... estará todo lleno de mierda, cuando volvamos seguramente, pero bueno, es un guarro, Bayo das asco tío, das mucho asco Bayo. Bueno, aquí está Sophie. Sí, está Sophie. Sophie, ¿qué tal? Me acuerdo hace años te dije que iba a estar en la economía. No te he grabado lo que ves, es que llevo un poco tarde y tal. Ay, me he quedado a medias, ¿no? No, pero he visto tu cosplays, Ivana, está muy chulo, yo te digo que me ha gustado más que... Es que es así, es que es así. En serio que ni haber ganado yo, ¿eh? No, en serio, te lo digo, en serio. Nada, está muy chulo. Gracias, Mario. Nada, he encantado. Te lo sigo. Que vaya bien. Vamos. Termina la Dreamhack, termina la Dreamhack. Wow, wow, wow. Bueno chicos, la Dreamhack se acaba, tercer día ha acabado ya, hoy hemos llegado a las 6 de la tarde, y nos vamos a las 8, ya hemos estado muy poquito, pero como todos los... ¡Molla! Pero, lo peor es que ahora, en el cristal se ve lo que estoy grabando y parece como un golo, pero bueno. Eso, eh, no sé, hoy hemos estado muy poco tiempo, pero como todos los días es igual, mañana, domingo, solo es para la zona LAN, la gente que recoge ya sus PCs y todo eso. Y nada, os voy a hacer un resumen. A ver, la Dreamhack, que está guay, mola venir y tal. Realmente, mola si tienes tu PC aquí, si te vicias, y también mola si eres un mega youtuber famoso y te piden fotos, y yo que sé, pues estás aquí entretenido, organizando eventos y tal. Realmente, eres un chaval que viene aquí a, no sé, los youtubers están básicamente para atraer a la gente y tal, pero, voy a decir una cosa, es aburrido, que no os lo creáis, es aburrido, te aburres, ahí todo el día terminas mega destrozado, si vienes por un día, con la entrada normal, al final te acabas aburriendo, te lo digo yo. Y nada, pues, por lo demás, la organización bastante bien, y me han faltado carteles gigantes, tío, donde pusiera cada hora lo que iban a hacer, porque no te enterabas de una puta mierda, solo por el Twitter de la Dreamhack. No sé, por lo demás, en general bien, yo me lo he pasado bastante guay, mañana cojo el tren ya a Murcia, y nada, supongo que este será ya el megablog despedido. Nada más chicos, espero que os hayan gustado mucho los blogs, han quedado guay, he grabado con mucha gente, también otros youtubers que no habéis visto, que también he saludado, pero en general todos majísimos. Así que nada, nos vemos, chao. Chau.